Las declaraciones fueron ofrecidas por Monseñor Fausto Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien condenó de forma enérgica las observaciones del presidente Danilo Medina al nuevo Código Penal Dominicano. Digo yo, pienso que ya hoy apareció justamente la posición de la conferencia episcopal sobre esa realidad, la observación que hace el presidente naturalmente partiendo de un principio que en definitiva es un valor que se innegocia, en los principios no se valoran, la vida tiene la primacía sobre todas las cosas y sobre todo que son casos con lo que están simplemente en la feminista y todo ese mundo de cosas, uno sabe de dónde procede todo eso y por supuesto naturalmente son realidades que se dan y la iglesia también tiene su posición sobre eso. Cuando hay un caso de salud que peligra el niño y la madre, la iglesia también es muy consciente, debe haber un protocolo de los médicos que van a salvar la madre y el niño, si muere uno de los dos, eso no es aborto. En ETN, Joanny Paulino.